Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sálame Acompáñame 31 de Agosto San Ramón Nonato Evangelio de San Lucas Capítulo 4 Versículos de 31 al 37 En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea Y los sábados enseñaba a la gente Todos estaban asombrados De sus enseñanzas Porque hablaba con autoridad Había en la sinagoga Un hombre que tenía un demonio inmundo Y se puso a gritar muy fuerte Déjanos ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios Pero Jesús le ordenó Cállate y sal de ese hombre Entonces el demonio Tiró al hombre por tierra En medio de la gente Y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron Y se decían unos a otros ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad Y fuerza A los espíritus inmundos Y esto se sale Y su fama se extendió Por todos los lugares De la región Palabra del Señor Aunque es bello E importante El pasaje evangélico De este día Quisiera comentar El texto de la carta A los tesadonicenses Que nos ofrece La primera lectura Entre las preguntas Que todos nos hacemos Y que en un momento O otro De la vida Nos inquietan Y más en este tiempo De pandemia Se presenta A veces Hasta con angustia Que hay más allá De esta vida Alguien puede aparentar Vivir despreocupado Por tales cuestiones Sin embargo Cuando enfrentamos La muerte De familiares O amigos O en las situaciones Difíciles O peligrosas Aparece nuevamente Esta pregunta Hay grupos religiosos Que se aprovechan De esta inquietud Y la aumentan Anunciando fechas Del fin del mundo O alarmando Sobre el futuro No es nueva Esta preocupación Ya desde los tiempos Apostólicos Aparecían anuncios De la venida Del Señor Con fechas Más o menos recientes San Pablo Quiere dar seguridad A los habitantes De Tesalónica Y nos pone Muy claros Tres puntos Primero Que nadie sabe Ni el día Ni la hora Que llegará Como un ladrón Así No nos dejemos Sorprender Por esos anuncios Engañosos Segundo Que siempre Debemos estar Preparados No se debe Vivir en la oscuridad Ni en la mentira Ni en el mal Siempre debemos Vivir En la luz Muy contrario A las costumbres De algunos de nosotros Que juzgamos La religión Como cosa De viejitos Vivir en la luz Es propuesta De Jesús Para todas Las edades Y el tercer punto Nos sitúa En la perspectiva Del mismo Jesús Cristo murió Para que vivamos Con Él Dios No nos ha destinado Al castigo eterno Sino a obtener La salvación Por medio De Jesús Esta es la razón Para no angustiarnos Ciertamente Tendremos que vivir No dormidos Como quienes No conocen A Dios Sino Despiertos Animándonos Mutuamente Y ayudándonos A progresar Que diferente A la actitud De algunos grupos Evangélicos La actitud Verdaderamente Cristiana Es vivir Atentos Pero llenos De esperanza Y constantes En el trabajo Porque el Señor Jesús Está con nosotros No dejar Que ese día Nos tome Por sorpresa Pero tampoco Vivir En la angustia Que limita Que desalienta Que no nos deja Actuar Con la verdadera Paz interior El Señor Te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo